¿Qué tal? Estoy de la pantalla Aquí Kamehameha jugando a Conchartete Te soy Drake Y vamos a continuar por el capítulo décimo tercero El santuario Bueno, santuario más bien Después de este capítulo más difícil Que la concha de su madre Masquerano En fin, vamos por aquí Y bueno, vamos a continuar Por esta gran serie Que os invito a que os quedéis hasta el final del capítulo Si es muy largo Dejadlo pasar, pero da igual What the fuck Me aparece una puta jeta Aquí los todos Que yo, el Tito TJ Los mata Venga, campeón Venga, campeón de campeonato Sube por aquí Tito TTTJ En fin Para mí Esto es un juego de aventuras Aventuras, eh Un juego más bueno Vale, no pasa nada Si me meto aquí Seguramente haya algún secreto Lo huelo, tío Es que yo huelo cosas Impresionantemente impresionantes Vale, si me tiro Me muero Vale, no Vamos por aquí Que seguro Seguro Es que seguro Es que seguro Que hay un tesoro De estos De Drake En fin Vale, no había nadie Nadie, ¿sabes? No había nada Vamos por aquí Hostia ¿Y ahora cómo subo? Vale, nada, nada Tranquilos, chicos Tranquilos Subo por aquí Perfecto He recortado Vamos a volver Para coger la munición Recaudamos Recargamos Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Así que vamos a continuar Vale, ya no estoy mojado Joder Se seca rápido, ¿no? He visto algo Ahí estamos ¡Woohoo! Vale, sube por aquí Quien dice sube Dice bájalo, ¿eh? Sube Ahora sí sube Triángulo Ahí estamos Tortuga de oro Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? O sea No sé qué Sé lo que tengo que hacer Pero A lo mejor haya algo más Vale, no hay nada más ¿Y no me puedo subir? ¿En serio? ¿En serio? Seguramente por ahí Sí que se pueda subir Sí Sí que se puede subir El retraso No te tienes al agua llena No te tires al agua ¿Se ha tirado al agua? Creo que sí Me cago en todo Sube por aquí Gracias Vale, creo que sí que ¿Te has tirado al agua, Elena? ¿En serio? Bueno, yo sigo sin ti Adiós Vale Si no puedo pasar por aquí Sí que puedo Vale Voy a decir Deduzco Que tendrá que ser por arriba Pero era por ahí Vale Es que Madre mía Pero Elena ¿No estás atrás? What the fuck Puta Elena Y la verdad ¿Cómo ha llegado Elena Tan rápido Desde Desde donde estaba grabando Que se quedó ahí Hasta donde estamos nosotros En el barco En el capítulo anterior No en el anterior Del anterior Exacto What the fuck ¿Entonces qué? ¿Los españoles pusieron trampas En la isla Para proteger su oro? Esto no lo han hecho Los españoles Mira bien Esos pinchos Son de metal ¿No? Tienes que estar de broma Es de nuestro avión Espera Esto no tiene sentido ¿Por qué iban a poner trampas Cuando sus propios hombres Andan pululando Por toda la isla? No lo harían Algo ha estado aquí Desde que saltó la trampa Algo o alguien Espera ¿Crees que...? Ch-ch-ch-ch-ch ¿Qué coño? ¿Oye, es eso? ¿El qué? ¿Ouir qué? Nada 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 en absoluto Nos están vigilando ¿Vigilando? Sí, ¿sabes qué? Probablemente no sea nada Salgamos de aquí Antes de que nos topemos Con lo que quiera Que haya estado Mordisqueando a este tipo Uh Pues me he cagado, tío Y si vuelve atrás ¿Qué pasa? Hola, señor Toma Pa' tu casa Perremo Toma Pa' tu casa Perremo Aquí Vamos por aquí ¿Aquí qué hay? Seguro Es que seguro Que hay algo Mira Y la tira Y la tira Y la otra Vamos A ver ¿Qué hay? ¿Y aquí qué hay? No hay nada, ¿no? No, parece ser que no hay nada A mí creo que hemos tirado Así que no voy a cogerla Porque ya tengo una metrallita Que revienta bastantes balas Por minuto Así que vamos a subir Cuidado con este señor Madre mía Este señor Pero este señor Mira dónde ha salido Me agacha la cabeza Esos tíos tienen miras de láser No tomas por culo Vale No tomas por culo Vale Vamos a resguardarnos Cuidado Tirar bombita ahí Es mi deber Como señor Del nuevo mundo En fin Sube Para tu casa Vale Coge, coge, coge En serio No te he matado a ti Vamos a ver ¿Vas a aparecer o qué? Ala ¿En serio? ¿Tienes gafas súper protectoras O algo así? Vale Ahí estamos En fin What the fuck? Eso suena súper fuerte Vale Perfecto Mortísimo Sube por aquí Román y Navarro No andarán muy lejos Si han dejado sus perros En la puerta Vamos a ir por aquí Nada Perfecto Una bala Bueno, una bala no Eran siete Una pistola Buf Sí señor Sí señor Tenemos al viejo Trabajando al este del complejo Ni siquiera sé Por qué lo han traído No se puede confiar En ese cabrón Yo creo que le puedo Disparar a la cabeza Madre mía Madre mía Cómo me los cargo Chaval Dos disparos a la cabeza Y a tomar por culo Cuidado, cuidado, cuidado Vale Pumba Campeón Ahí estamos No voy a pillar La de serte ese No me gusta El arma con láser Tiene muy pocas balas Por así decirlo Utilizables Más bien Por así decirlo Por así decirlo Y vamos a ver Qué hay por aquí No hay nada Vale Perfecto En fin Vamos a venir por aquí Porque a lo mejor Hay más balas Quién sabe Más armas Perdón O también más tesoros Vale Parece ser que no hay nada Y aquí Nada, nada No hay nada Pues vamos a seguir Espérate Vale, no Vamos a seguir Vaya Vale Me resguardo Por si acaso Es que seguro que Ala, tío Es que seguro que va a haber Ala, tío Lo sabía ¿Dónde hay? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo sigo a esta Que si no Vale, tranquilo Todo el mundo Muerto Muerto Ya no podrá Tener hijos Ese señor Disparado En todas las bolas Vale Elena ¿Tiene más campo de visión? Parece ser que no Vale Yo sí Ahí está Disparado a la cabeza Vamos a recargar A ver A ver ¿Quién? ¿Quién? Vale Vamos a pillar Pelotas ¿Pelotas? ¿Por qué he hecho pelotas? What the fuck ¿Quiere decir bombas? Y me ha salido pelotas No sé por qué ¿Por qué son redondas? Puede ser No sé Se me ha ido la olla Se me ha pillado la chabola De una manera Estupendística Vale ¿Dónde hay? ¿Quién? Tú Venga, ven Ven campeón Ven Ven amigo mío Ven amigo mío ¿Quién hay por aquí? Tú Ven aquí amigo mío Venga Venga Que no te voy a hacer daño Tío, venga En fin Vale No se pueden pillar más Más balas Iba a decir armas ahora ¿Sabes? O sea A las balas les llamo armas Y a las armas les llamo balas Cuidado, cuidado, cuidado Toma, toma, toma En serio Joder He gastado un millón De balas Tío, chaval Has ido disparando el arma Shaz 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 Madre mía, la música Atención Oh, cuidado Todo el grito que os habéis llevado para vuestra casa En fin ¿Tú crees que llego? Yo creo que no llego Así que no lo vamos a utilizar Para tu casa perremo Vamos a pillar sus balas A cubierto Me dicen Bueno Se dicen ellos mismos Nos recordamos Cuidado Tiramos una por ahí Le damos Vale, no hay nadie Creo que hay alguien por aquí Shaz Bumba Para tu casa perremo Vale Vamos a subir Venga, Elena Sígueme Sígueme Que yo te recuerdo Hijo de puta Hijo de puta Gira, gira Vale Toma Campeón Toma Quita Quita, quita, quita Quita, quita Gracias Vale Esto no se puede abrir Va, da igual Entonces vamos por aquí Si no se puede abrir eso Seguramente haya alguien más Que salto Que salto Que susto A tomar por culo Vale, perfecto Vamos a ir por aquí Vaya grito Me he pegado Como si me estuvieran haciendo daño Vale Venga, gira Gracias Le Sube ¿Puedes subir? No puedes subir Gracias Sube ahí Vale Buah, chaval Se la ha jugado Se la ha jugado Puto nazan Puto nazan Rompe Toc, toc ¿Quién es? Puta madre En fin Vamos por aquí Vale Por ahí no se puede pasar Así que deduzco que tendrá que ser por allí Vale Tampoco Así que Volvamos atrás Porque también Habían más caminos Por aquí Exactamente Uy Casi me la pego Pero no Tranquilos todos Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale No puedo llegar ahí Deduzco vamos Así que Tendrá que ser Dando la vuelta Es decir Siguiendo What? No Pues entonces La única forma Es No sé No sé cuál es la única forma ¿Vale? Vamos por aquí Pues no La verdad es que No me No se me ocurre Ninguna idea Vamos a bajar Esto se puede abrir No se puede abrir Vale Elena ¿Dónde estás? Elena ¿Elena? ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Elena Puta Elena Y la llamo Como para Para ver si me oye ¿Sabes? Elena Hola 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 ¿Dónde está? No la encuentro Te lo juro Vamos a ver No la veo No la veo Me estoy poniendo nervioso No sé qué hacer Bueno Pues nada Digo yo que será Vale Me he cagado por las plantas Por aquí Es decir ¿Por dónde Por dónde hemos venido? Vamos a ver Me estoy perdiendo Y no es bueno eso No es bueno Por las escaleras Están por aquí Si no recuerdo mal No No ¿En serio? Por allí A ver A ver Esto no se puede abrir Por aquí Vale Sí Por aquí Entonces Subimos por aquí Como decimos antes Pega un salto Gracias Ven por aquí Pega otro salto Por aquí Por allá Por aquí Por allá Por aquí Por allá Sube Vale Y ahora Tenemos que ir por aquí Creo Y aquí No se puede ir por ahí Ni por aquí Por aquí Bueno Por aquí puede que sí Por aquí yo creo que es el más viable Vamos a ver Si podemos encontrar algo por aquí Vale Parece que No se puede ir Así que Si que se puede bajar ¿No? ¿Qué cojones? Si que se puede bajar A ver Coño Se podía bajar En fin Retraso del día Vale Rompemos Digo yo No hay otra Y ahora Atención al secreto Ah no Es un arma Recupera Y hay que ir Por aquí De dusco Yo cojo eso Mientras te sujetas La puerta Vale Venga Atención A la potencia De Nathan Drake ¿Estás listo? Vale Suelta ya Con cuidado Con cuidado Buf Joder Casi lo aprasta Buah chaval La batalla Campal Que se va a hacer aquí No es normal ¿Sabes? Es que lo sabía Lo sabía chaval Franco tirador Ah Que tú tienes un francotirador Yo también A tomar por culo Tengo una tensión Y también tú También Vámonos Otro por aquí Seguramente haya Ya sé yo Ven aquí campeón No me lo puedo creer Baja 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 Mátalo a puño Mátalo a puño A puño A puño A puño Perfecto Vale Vale Necesito un arma Que sea Metralleta Es decir Un arma pesada Como esa Gracias Y ahora tú Sal de ahí Sal de tu escondrijo A donar por culo Gracias En fin Vale What the fuck Campeón Mister Gorra de Luffy Vale Se continúa Por aquí Así que vamos a ver Que tal Está por aquí Las cosas Ah Hostia Que susto Tío Me he cagado Vale Ahora quién Tú Ahí estamos Vale Perfecto Y ahora Vamos a continuar Por aquí Vale Tiene que ir Hacia el santuario Bueno Hacia la biblioteca Porque he hecho santuario No lo sé La verdad Pero bueno Da igual Madre mía Que rima Madre mía Que me da rima Ahí está Ahí está el tesoro De Drake Y Vamos a continuar Hop 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 Vale Creo que hay que ir Por allí Seguramente Porque si nos ha dicho El consejo Yo creo que será Por ahí Si definitivamente Es por aquí Vamos a intentar Abrir esto No se puede Así que No sé por dónde Hay que ir En fin Por aquí No Vamos por allí Que seguramente Se pueda ir Ir Ahí estamos Vale Hemos llegado Hemos llegado La mayoría de estos libros Están medio podridos Vale Pero date prisa El jefe Te está esperando Eh Ahí arriba Mierda Dios Eh Dios ¿Qué? Dios ¿Qué? Que me los cargo Todos Pamba 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 Madre mía Cuántos láseres Voy a tirar una granada Por allí A ver quién cae A ver quién le cae A ver a quién le cae Pa' ti Vale Ahí hay uno Campeón Vamos a coger por ahí Cuidado 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 Madre mía ¿En serio? Vale Voy a tomar Por culo Vale Espero que merezca la pena Vale Muerto Y ahora vamos por aquí Cuidado Cuidado Bomba 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 Cabrón De mierda De puta mierda Toma A dar por culo Vale Y ahora Recargamos Perfecto No hay nada por aquí Entonces Vale Seguramente hay alguien Vale Pero si solo habían dos personas Que me cuentas Vamos a ver Es decir Hablando con Con Sullivan Solo habían dos personas ¿Sabes? Voy a ir por detrás A ver si le pillo Vale No Toma Para tu casa Toma 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 Para ser un cadáver Al final te has traído a la chica ¿La chica? Si no fuera por ella No te vendrían a rescatar Si es que esto es un rescate ¿Qué quieres decir? Tienes que admitir Sully Que esto es muy raro Si Das información a esos tipos Y milagrosamente Apareces vivo Un momento Maldita sea Román quería matarme Necesitaba ganar algo de tiempo Vale Fue una estupidez No pensé que fueran a seguirnos Sully Ya estaríamos en casa Con el tesoro Si hubieras mantenido La boca cerrada Por una vez Y tú Podrías haberme tomado el pulso Antes de salir corriendo Y darme por muerto Bueno Eso ya no importa ahora Vale Y como es que estás aquí De pie vivito Y coleando ¿Eh? No te lo vas a creer ¿Eh? Ni hablar ¿El viejo Francis Fue quien se llevó el balazo? Sí Pensé que eso Solo pasaba En las películas Ah bueno Pero duele de la hostia Te lo aseguro Seguro Bueno Cuando se dieron cuenta De que no estaba muerto Convencí a Román De que no encontrarían El tesoro sin mí Y les llevé por el sitio equivocado Mientras esperaba Que aparecierais ¿Y dónde están ahora? Les dejé siguiendo Una pista falsa Al otro lado del monasterio No son muy listos Mira Drake lo tenía todo pensado ¿Ves? Es el símbolo Es el símbolo con el que los españoles Marcaban sus criptas secretas El tesoro Está escondido justo aquí En este monasterio Si encuentras el símbolo Encuentras la cripta Tenemos todo lo que necesitamos Aquí mismo Todas las pistas nos llevan Hacia el tesoro Podemos conseguirlo tío Bueno Ahora no os pondréis en plan amigote Si volveréis a dejar tirada la checa ¿Verdad? Que no se te pase por la cabeza Tiene un derechazo que no veas Lo recordaré Vale Entonces En esta habitación hay más de lo que parece Estoy seguro Hay algo en estas estatuas Vamos a ver Vale What the fuck Vale Joder Es difícil Vamos a ver Vale Creo que lo pillo Más o menos Vale Norte Este Oeste Y sur Vale Norte Está Mateo Norte Está Mateo What the fuck Vamos a ver Vale Eh Luke Está en el sur Y Bueno Luke Luke Está en el sur Vale Luke ¿Dónde está Luke? Vale Luke es ese Luke Luke Eres tú ¿No? Luke ¿Eres tú? Vale Sí, es él Vale Luke Está en el sur Mirando al sur Vamos a ponerlo mirando al sur Como se sube ¿Qué tapo estás a que es por aquí? Y no me he dado cuenta Míralo Madre mía, en serio Vale Duke mirando al sur Duke mirando al sur Ahí está Duke mirando al sur Johan Al este Johan Este Y Johan ¿Dónde está Johan? Vale ¿Tú eres Johan? No Johan es el otro ¿No? La gaviota La gaviota La gaviota Mirando al este Vale Vale Ahí está Mirando al este Vale Mateo Mirando al norte Mateo Mirando al norte Este es Mateo Sí Mateo Mirando al norte Y Luke Espérate No Mark Mirando Al oeste Mark Mirando A la derecha Vamos Ahí está Ahí estamos A la primera Chavales Vale Joder Como Como leo Los diarios ¿No? De Drake Es decir Vamos por aquí Vale Más Hay más Parece ser Que sigue Más Vale Vamos a ver Que no sé La verdad Que hay que hacer He visto Unas manecillas Por aquí A ver Donde estaban Ahí estamos Vamos a ver Mejor el Diario Brocha invertida Conduce a la tierra De los muertos Vale Brocha invertida Conduce a la tierra De los muertos Así que Deduzco Que tendrán Que ser Las dos Invertidas Hola Vale Ahí estamos Chavales Bueno La cosa Pinta bien Déjame echar un vistazo Sí Vale Vosotros dos Quietecitos Voy a investigar Eh Espera No vas a ir tú solo Sí Los hombres de Roman Están por todos lados Sí Y una persona Hace menos ruido Que tres Venga Estaré bien Y vosotros Estaréis a salvo aquí Ni siquiera saben Que existe esta sala Vale Llévate esto Déjalo en el canal 13 Nunca lo usan Mantennos informados Está bien Hecho Vuelve a cerrar esta cosa Sí Nate Ten cuidado Venga Siempre lo tengo No lo había visto Estrasado Vale Vale Tierra Para de los muertos Vale Vale Chicos Creo que lo voy a ir dejando aquí Gracias por ver el vídeo Comentad en los comentarios Suscribos a mi canal Si no lo estáis Ya veréis Si te ha gustado Lo agradecería bastante Puedes seguirme En Twitter Y Facebook Y también en Google Plus Lo tenéis aquí abajo En la descripción Y nada más Un capítulo bastante largo Donde los haya No comparado con los tres anteriores Pero bueno En el siguiente capítulo Bajo Tierra En el capítulo Décimo Cuarto Vamos a continuar En esta gran historia De Nathan Drake Con nada más que decir Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!